Mil Horas Quiero tenerte mil horas Quesarte hasta hacerte mi señora Porque lo que tienes tú, lo quiero yo Lo que tienes tú, lo quiero yo Mil horas Quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas Quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mi tremendo cuerpo a su morenita combina con su pelo radio Ella no corre ni para ir a gimnasio Dulce como bombón Quiero probarte un pedazo Oye cómo va, que tengo dinero pa' gastar Dame, dame de eso, ven pa' acá Me tienes loto y te voy a dar pa' Dale, dale, dale bien suave Suavecito, suave Dale, dale bien suave Bien suavecito Oye cómo va, que tengo dinero pa' gastar Dame, dame de eso, ven pa' acá Me tienes loto y te voy a dar pa' Dale, dale bien suave Suave Suavecito, suave Dale, dale, dale más suave Bien suavecito Por qué Y lo que tienes tú Lo quiero yo Lo que tienes tú Lo que tienes tú Lo quiero yo Y lo que tienes tú Lo que tienes tú Y lo que tienes tú Quiero yo Mil horas Quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas Quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora ¡Cómo! Mueve, muévelo, mami Suavecito Mueve, muévelo, mami Bien suavecito Mueve, muévelo, mami Pani, ruego Mueve, muévelo, mami Mueve, muévelo, mami Pani, ruego Aló Canario Papá Narinú, me du ... Mil horas Quiero tenerte mil horas Bésarte hasta hacerte mi señora Mil horas Quiero tenerte mil horas Que es tarde hasta hacerte mi señora Porque lo que tienes tú, lo quiero yo Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Tremendo cuerpo, su morenita combina con su peloracio Ella no corre ni para ir a gimnasio Dulce como bombón, quiero probarte un pedazo Y oye, ¿cómo va? Que tengo dinero pa' gastar Dame, dame de eso, ven pa' acá Me tienes loco y te voy a dar pa' Dale, dale bien suave Suavecito, suave Dale, dale bien suave Bien suavecito Y oye, ¿cómo va? Que tengo dinero pa' gastar Dame, dame de eso, ven pa' acá Me tienes loco y te voy a dar pa' Dale, dale bien suave Suavecito, suave Dale, dale, dale más suave Tienes loco y te voy a dar pa' Quiero yo Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora ¿Qué Generally? ¿Cómo va? Migres 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 Mization Church interpretaré Mil horas, quiero tenerte mil horas, besarte hasta hacerte mi señora. Mil horas, quiero tenerte mil horas, besarte hasta hacerte mi señora. Mil horas, quiero tenerte mil horas, besarte hasta hacerte mi señora. Porque lo que tienes tú, lo quiero yo